¿Ahí? ¿Cómo es? Anais Molina, reaccionó en la TikTok. A ver. A ver. Pumba. A ver quién es Anais. Anais Molina. 236.000 seguidores. ¿VCN qué significa? ¿De qué país es? ¿VCN es? ¡Es Argentina! Mi biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Qué onda? Pero no es fitness, pelotudo. Es una mina que hace videos del mismo ángulo, boludo. Todo hace la horizontal. ¿Cómo se nos tiene, amigo? La atrás tiene menos de 18. La atrás tiene menos de 18. Sí, sí. A ver. Yo pensé que me lo ibas a mostrar ahí en fitness, amigo. Me está mostrando una mina nada más. Ajín. A ver. Encima me mandan a ver una menor. Anais Molina. A ver. ¿Es fitness o no es fitness, amigo? No, es menor, pero 100%. Este efecto, o sea, todas las personas que usan este efecto es menor de edad. No sé por qué. Te juro. Pero siempre que veo una historia de una chica o chico que él pone este efecto es menor. No sé por qué. Te juro que no sé qué. No sé por qué. ¿Tiene 15? ¿Dónde dice que tiene 15? Ahora acá tiene que haber una foto, con los amigos. Happy birthday. Sí, amigo. Re menor de edad, amigo. Están en un show de la escuela, amigo. No pareces de 15. 100 y 12. Esto... A ver, pará. Ah, tiene un... No, entonces... Viste, son menores. Es que sí, amigo. Que yo... Tengo un ojo... Casa Menores. De... Nada, pero... Sí, 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 sí. Es que sí, a mí era obvio. Es que era obvio, amigo. ¿Cómo se llama que chico tiene... Si no lo dice, no lo... Quizás acá tenga un TikTok. Son todos bailando, amigo. Pero, boludo, yo pensé que iba a haber algo entrenando. ¡Ah! Esta tienen que... ¡Ah! Es la otra. Es esta. Anais Molina. ¡Ah! Claro, yo decía... ¿Qué onda? Tienen que reaccionar una menor. Que solamente hace bailes. ¿Por qué querés que diga? ¡Uh, guau! Digo, era raro, era raro, era raro. Tiene el mismo user, amigo. O sea, perdonen. O sea, yo entré al perfil... Porque vi este TikTok. Vi este TikTok, que es filmes... Y vi este, dije... Aparte son parecidas, porque tienen el mismo color de pelo. ¿Qué me estás llamando? ¿Qué me estás llamando hasta ahora? ¿Ah? Me cortó. Chupapija. Fue... Tipo, bueno, a ver. A ver, esta... Esta, sí, es esta. Esta, ¿dónde es? ¿Es de París? ¿Pr qué es? ¿Puerto Rico? Ok, este comentario. Porque todos los que suben videos... ¡Uh! Es de Puerto Rico. ¡Me vuelvo loque! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me vuelvo loque! A ver, a ver. Vamos a reaccionarla un poco. Es de Bolivia. Vamos a reaccionarla. A ver. ¿Qué TikTok me llama la atención de todo lo que está acá? A ver, vamos a... Mi primera impresión tiene que ser la mejor. ¿Cuál me llama la atención? Me encanta eso. O sea... Es lindo cuando la... Cuando la mina entrena con ropa oversize. Es como el chabón. Es literalmente como el chabón. O sea... Es lo que le dije siempre. Ustedes cuando van a entrenar, tienen que ir a entrenar con una musculosa y arriba de la musculosa una remera oversize. Entonces cuando están todos bombeados, ¡pum! Se sacan la remera oversize y están todos bombeados, ¿entendés? Lo mismo hacen las guachas. O sea, van con un... Van con un... Eh... Short como esto. Que no sé cómo se llaman estos shorts. Y arriba va con un buzo. O sea, un top. Y un buzo. Y cuando está ahí en el glúteo todo bombeado, ¡pum! Se sacan el buzo y tiene dos manzanas de LL, ¿entendés? A ver. ¿Otro? Entraba con... ¡Qué! Tiene muy buena disculpa. Mira esta. ¡Far! 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 Dejate de joder, boludo. Ahora no se le puede decir a una chica que tiene un buen culo, boludo. Dale. Una cosa es decir, che, tiene un buen culo. La otra cosa es decirle, no, mirá el culo que tiene esta pendeja, ¿entendés? No, son dos comentarios totalmente diferentes, boludo. O sea, no es lo mismo decir qué lindo culo que tiene, trabajado, en forma, que pajearte con el ojito, ¿entendés? Por favor, por favor. Uno que tiene... O sea, es como que una chica, ve que me hará el glúteo, amigo. Que yo tengo mejores glúteos que la chica. Y bueno, miren. No, quiero sorprender, ¿eh? Movese boom, movese boom, movese boom, 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 boom. Chica, tengo todo transpirado. A ver, vamos a seguir más. A ver, ¿este? Me está llamando, me está llamando la entrevista, pero ahora no te voy a contestar, yo me va a la pija Si no me llamaste antes, me estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo cosas más importantes, ¿sabes? Estoy haciendo cosas más importantes, a ver, ¿otro? No se puede ver, eh, más populares, ¿sabes? ¿Qué es lo que toma, boludo? Ah, es colombiana ¿Qué tirás cuando vas con tus amigas? Ah, la mía Sí, las banco es una locura las militas estas Las banco, las banco Igual es muy alta, ¿no? Es muy alta Es muy alta, o sea, se la ve alta, ¿eh? Ah, sí, está muy buena Gracias, Cami, por ese pride, right, te amo O sea, ¿vieron que todo? O sea, generalmente la gente que va al gimnasio Es un mismo estereotipo O sea, o son normies Normies, no sé cómo se dicen O son otakus Gimno Rats Nazi Que les gusta Baki Que les gusta el anime Tipo, que escuchan funk Que no sé si saben lo que es funk Pero es esto Esto es funk Esto es, mira O sea, es como un estereotipo, amigo O sea, no es por estereotipar Pero, o sea, últimamente me estoy dando cuenta que En TikTok tenés Los normies Que los normies serían Gente Normal Que al gimnasio sale de joda Tipo holder, qué sé yo O quizás que no sale de joda Se queda jugando en los jueguitos como yo O El otro estereotipo Que es literalmente Es Gim Rats Y es otaku Que no tengo nada en contra No tengo nada en contra De los otakus Nada en contra Pero Es como que, wow Es como que la gente del gimnasio Es muy otaku, boludo Banco, banco Banco, yo banco que sean otakus ¿Tenés cara de otaku? Puede ser Yo creo que nunca me agarré un otaku Me gustaría O sea, porque como que las otakus Deben estar ¡No! ¡Tiene mi remera! No, tiene mi remera ¿Dónde la tengo? Amigo, tiene mi remera Yo la tengo esta remera A ver si la encuentro Claro que es Me agarré ¡Suscríbete! Acóndela, acóndela, acóndela. Amigos y amigas... La tengo yo también. La misma. ¡Es la misma! ¡Amigos, es la misma! ¡Amigos, es la misma literalmente! O sea, miren. ¡Es la misma! No, la misma la mira. ¿Será mi novia? ¿Será una indirecta? ¿Habrá visto mi video de Venom? O sea, ustedes me preguntan ¿Cómo te tenés que chamushear una mina? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar cómo es. Te voy a enseñar. Entras. ¿Esta es? Ah, esta no es. ¿Cómo es el Instagram? Esta. Entras acá. Y le mando su mensaje, que lo voy a mandar con mi celular, porque le voy a mandar una foto. Y le voy a poner... Tenemos la misma remera, le voy a decir. Miren. Acá está. Bien, le voy a mandar un mensaje. Ahí. Le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar una foto. Y le voy a mandar una foto pija. No, jodá. No, nada, foto pija. Oh, ahora empiezan a poner... Es... ¿Qué? No, a ver... Tiene 16. A ver... Tiene 12, a ver... Más a violín. ¿Qué va a tener el 16? A ver, dale, dale. A ver... Muéstrenme. Tiene 22 esta mina. Yo ahora voy a tener que chequear, amigo. Porque ustedes son unos chupapijas. Ustedes me van a sentir como Roberto, boludo. A ver... Nada, amigo. ¿En serio tiene 16 años, pelotudo? O sea, el que avende... Nada. ¿Cómo va a tener 16? Es... Pero perdón que lo diga. Es fisiológicamente imposible. Pero bueno, yo voy a stalkear. A ver... A ver... A ver... No, es que es imposible, amigo. Pero yo lo hago literalmente... Para cerrarles el orto a ustedes, boludo. Pero es imposible, boludo. Es imposible. Perdón que te lo diga, eh. Yo sé que este es el típico meme de... No pareces de 15. Pero amigo... No tiene 16. ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Eh! Grande, Santi! Grande, rey, hermoso. Te amo. Muchas gracias, amigo. Por el rey. Amigo, te amo. Mira toda la gente de Santi. Me llamo Tomás Massa y... Y... Estoy, boludo, algo acá. A ver... Tiene 16 años en cana. Le doy la pregunta. Hola. 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 ¿Cómo andás? ¿Cuántos años tienes? Ahí. Oh. ¡Corta! Para que ve. Para, voy a hacer una escena. A ver, en un segundo. 16 años tiene el hijo. Literal. A ver, voy a hacer una escena. ¿Me ven ahí? A ver si. Voy a hacer una escena en donde la escena, eh... Voy a mostrar, para que esto no es, vamos captura de ventana, captura de ventana, vamos a ponerlo acá, chat de Instagram, gracias, gracias a todo lo que dice Ed Salud, capítulo de otra vez, donde está la cámara, acá, cámara, listo, le puse esto, le puse, hola, como andas, cuantos años tenes, le puse, esta mina, literalmente, no tiene, 16, pero bueno, son muchos pobres, además, la voy a starkear, no, amigo, por qué no, por qué no starkeé un poquito, amigo, más, amigo, por qué no starkeé un poco más, acá está cumpliendo años, ¿cuánto está cumpliendo, 3? ¿cuántos cumplís? ¿cuántos cumplís? ¿y qué tiene si tiene 16, por qué no? ¿cuántos cumplís? a ver, ahora vamos a bajar más, nada, tiene un B me doblé, bueno, no es de ella, a ver, vamos a ir bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, tengo muchas cosas para decir, muchas cosas para reaccionar, pero no lo voy a hacer hasta contarles, 2, mejor no le preguntes la edad, boludo, boludo, acá está, mirá, acá está recibida, si está recibida, a ver, ¿dónde está la tía? en 2019 se recibió, tiene 21 años, esta era mía encima, esta era mía, que hace videos, filmes, ¿no? de la primaria violín, eso es del primario, ¿cómo va a ser? a ver, ¿qué onda? la gente del primario está gigante, amigo, es enorme, ¿dónde está la mía? esta es, esta es, no, no, qué onda esto, amigo, y dicen que tiene 16, y literalmente se fue a una cabaña, se fue a una cabaña, con un tipo todo trabado, y este quién es, Brian López, todo, ah, pero yo no tengo ni chances también con esta mía, amigo, mirá que es el tipo, es un dios griego, no, y no solo que es un dios griego, sino que tiene un montón de guita, mirá la Jordan que tiene, las comidas con el pantalón, este tiene 15, jajaja, claro, ella tiene 14, vamos a hacerlo así, ella tiene 14 años, y él tiene 15, dale, 15 tiene este y es vegano también, es vegano, y no sé, qué más, dale, dejáte de hinchar, tiene 480 mil seguidores tiene, quién chota es, te fuiste escogido, amigo, a ver, se parece a Carlos Velcas, pero mil veces superior, ¿por qué lo digo? porque es mucho más fachero, no parece que tenga olor a culo, y nada, es fachero este pibito, no sé quién es, ya fue chamuyate el pibito, bueno, a ver, vamos a seguir reaccionando a la minita, vamos a seguir reaccionando a la minita, a ver, la minita, Anaís Molina, que no sabemos dónde es, debe ser de Puerto Rico, es la del medio, acá tienen los perritos, ahí, pum, vestidita para salir, claramente, yo quiero ver al pibito, bueno, venga, después lo vamos a reaccionar, acá tenemos a la minita, tu, altas piernas tiene, literalmente tiene altas piernas, está en volumen, se ve, cuando, uy, gracias, Ale, gracias por ese prime, cuando haga la definición, va a estar nazi, vas a matar más nazi de lo que está en el físico, claramente, paginda, yo me la pija, boludo, vamos a seguir reaccionando, reaccionando, bueno, bueno, tiene, amigo, tiene unas piernas enormes, amigos, ¿qué hacen con esas piernas? Grande, Romy, gracias por ese prime, ¿es Nati? Sí, es, es 100% natural, o sea, ¿sabes por qué te digo que es 100% natural? El otro día reaccionamos a una minita, que yo la subí al canal, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta, es esta minita, que no me acuerdo cómo se llama, que me habló ahí, está encima, esta minita, que tiene unas piernas descomunales, tiene unos, tiene unos pesos descomunables, pero esta foto es la que me ha llamado la atención, o sea, miren esta foto, las piernas todas marcadas, y la panza, todo, esta mina, perdón que lo diga, pero toma algo, algo chiquitito toma, esta mina no toma nada, esto es un cuerpo natural, es un cuerpo donde tiene las piernas trabajadas, merca toma, tiene las piernas trabajadas, tiene grasa en el abdomen, porque está siendo un volumen, se nota, y cuando haga una definición de esa grasa se va a ir, se va a marcar más las piernas, estano no toma, las chicas, porque las chicas no toman estano, porque el estano es un esteroide para hombre, debe tomar oxa o otras cositas, pero esta mina es natural, o sea, a la inmolía natural, esta, no me acuerdo cómo se llama, esta mina no es natural, puede ser que sea natural, y sea una privilegiada naturalmente, sí, puede ser, pero bueno, yo para mí no es natural, por los pesos y por cómo tiene el físico, esta mina sí es natural, es una mina que le gusta entrenar, le gusta salir con las amigas, comer mal, o sea, esto es comer mal, o sea, estás comiendo porquería, es como que le gusta la vida fitness, pero no solamente la vida fitness, sino también es flexible, como yo, ¿entendés?, o sea, es como que te gusta comer bien, entrenar por amor al arte, pero también te gusta ahí, pumba, un poquito comer, ahí está con el novio, ¿no?, comer mal, ¿entendés?, o sea, la vida, es como cis versión mujer, ¿no?, porque cis, acá hay algo que quiero recalcar, cis no es que tiene una vida flexible de que comía lo que quería, cis tenía una vida flexible de que entrenaba, tomaba esteroides y después salía de jueves, se clavaba tres pastis y diez saques de merca, ¿entendés?, o sea, cis no tiene una vida flexible con la comida, tiene una vida flexible con los esteroides, con la droga, con la joda, con la electrónica, ¿entendés?, yo lo banco así, yo lo banco, cada quien vive su vida como se le canta el orto, como se le canta el orto, hay gente fitness que entrena y juega a los jueguitos, gente fitness que entrena, mira anime, gente fitness que entrena y come, o mira series, gente fitness que entrena y sabe, juega y se droga, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, yo así lo re banco, o sea, no sé por qué la gente ahora está poniendo, ¿estás bifeando cis? No, estoy diciendo la realidad, amigo, cis era un chabón que se drogaba un montón, por eso se murió, el chabón se murió de una sobredosis de clemuterol, de pastis y de merca, boludo, dale, se murió en un jacuzzi, boludo. También vas a esperar que sí era natural y tomaba proteína en polvo nada más, boludo. Se murió de un paro por problemas cardíacos previos, ¿ves? Este es un pibe que no entiende nada, un pibe, creo que tenía 25 años, se muera de un paro cardíaco. Amigo, pensó un poco, el chabón estaba con una sobredosis de clemuterol y una sobredosis de pastis que es éxtasis y de cocaína, boludo, ¿entendés? Gran, no vuelve, no se pasa el prime. Amigo, vos cuando tomás clemuterol, se te suben las pulsaciones al palo, amigo. No, pero man, se te suben las pulsaciones al palo. Se murió por las tortillas de avena. A ver, acá está. El 5 de agosto de 2011, mientras estaba de vacaciones en Tailandia, sufrió un ataque al corazón y murió a los 22 años. Ahí está, eso es, perfecto. Muy bien. Yo lo vengo así, igual un día hay que analizarlo así, solo. O sea, un día hay que analizarlo así, solo. Tengo mucho calor, amigo, no sé por qué hace tanto calor. Tengo un ventilador prendido y me estoy muriendo de calor. Estoy transpirando, un asco. No sé por qué, porque cuando estoy en mi casa solo, jugando en los jueguitos, no me pasa esto. Cuando estirme, nada más. Pero lo que decía, sí, si su caso es parto, otro día lo vamos a reaccionar y vamos a analizarlo a CIS. Más entrenarías con CIS y tengo que morir para eso. Bueno, ahora sigo viendo, a ver. ¿Esta es ella? Ah, sí es ella. Bueno, come ahí, pum, como ven, tiene una vida bastante flexible. Come hamburguesas, postres, que esto, que pum, que pam. Después, esto es no gimnasio, no gimnasio. Bueno, la vemos. Es una chica bastante linda. Tuki. Es linda, la verdad. Tiene un lindo, muy lindo físico. O sea, tiene buenas piernas, tiene un buen abdomen. Es muy alta, es muy alta. Se viste bien, se viste muy bien. Yo me he visto como lorto. Bueno, acá la vemos en, no sé, en un jacuzzi. Tiene linda sonrisa, la verdad. Bueno, se le rompe un poco el pantalón. Un lindo culo, más a deciros. Ya lo dije, tiene alto culo, amigo. No hace falta que, viste que sea, que soy un, que soy un hetero, ¿cómo se dice? Que soy generación de cristal. Sí, tiene alto ojete. Obvio que lo tiene. Si entrena, se mata entrenando el culo, bludo. Obvio que lo tiene. Tiene alto culo. Tiene lindo cuerpo en general. Tiene un cuerpo entrenado. Que tampoco es algo en exceso como una bikini fitness que está toda marcada, definida. Que tiene unos hombros así. Que tiene una espalda así gigante. A mí, ponerle, la mina que entrena no me gusta mucho que tenga mucha masa muscular. Como, porque siempre que estás con una chica que tenga mucha masa muscular, me vas a acordar al meme de Marge Gilson con esteroides. Tipo, me vas a acordar a este meme, boludo. Tipo, a este me vas a acordar, miren. A este me vas a acordar. Me vas a acordar a esto, boludo. Te lo juro. O sea, yo he estado con minas que tienen mucha masa muscular y te sentís así, ¿entendés? En cambio, esta chica... Este es un hombre. Esta chica tiene masa muscular, pero no tiene en exceso, ¿entendés? No tiene ¡pum! No tiene nada. No tiene tanta masa muscular. O sea, está grande, está grande. Tiene masa muscular, pero no es una Marge Simpson, ¿entendés? No es una Marge Simpson. Soreta Tarassi. Esa me viola. ¿Te intimidas eso de masa muscular? No, no me excita, amigo. O sea, si una mina tiene mucha masa muscular, no me excita. O sea, es como que... No sé, a mí no me gusta. O sea, sinceramente, es opinión mía. Mía es, porque hay algunas minas que se enojan porque decís esta opinión. A mí la mina con masa muscular no me gusta. Me gusta que entreguene, que tenga los músculos marcados, que toda la boludez esa, pero tampoco en exceso la masa muscular. No es una Sofima U2. Si no saben quién es Sofima U2, es esta. Cuando Sofima U2, tienen exceso, ¿entendés? Ahí, ¡pum! Igual es Sofima U2 o está Nazi, no sé qué digo. O sea, Sofima U2. O sea, no sé qué dije. ¿Qué pelotilla es Sofima U2? Obviamente. Está Nazi. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es Sofima U2 o está Nazi. Hola, calocha, ¿cómo estás? Bueno, a ver. ¡Hace cosplays! ¡Uh! ¡Pala lata! De repente quiero ser Batman. Pendiente es que vengo con más cosplays. No, me vuelvo loco. Con lo que me gusta el Mortal Kombat. Te juro, con lo que me gusta el Mortal Kombat. Te lo juro, por Dios. Esta creo que debe ser un personaje de Lone, ¿no? No sé quién es. Atubla. Este no sé qué es. Esta es la de los jóvenes titanes. De Teen Titans. Raven, Raven. ¡Uh! Raven me encanta. O sea, los que miraban a los jóvenes titanes, habían dos tipos de hombres. Lo que le gustaba a Raven y lo que le gustaba a la otra. Que no me acuerdo cómo se llama. La de pelo rojo. La que estaba con Robbie. A mí, sinceramente, yo amaba a Raven. Y hoy en día, dicen los estudios científicos, que si a vos te gustaba Raven, hoy en día, sos hétero curioso. Te gusta meter el culo. Te gusta estar contra besties. Te gusta curiosear. Sí soy. Starfire, ahí está, Starfire. Starfire es la otra. No, soy gay, pobre uno. Estás caído, igual jugaba. A mí me gustaban las dos. Ah, acá se la nota mucho mejor. Si supieran que cuando empecé no me atreví en el gym en solo sport. ¿Qué es solo sport? O sea, top. Ah, bueno. Está bien, está bien, ¿eh? ¿Qué onda de Estados Unidos? Con la bandera de allá. Back in the day. Bueno, Sophie tiene. Bueno, yo veo estas cosas y veo que Argentina está muy atrás del fitness. Porque, no sé, boludo. Lo veo muy atrás, el fitness en Argentina. Mira, está en Asia. A ver esto. Se saca la realidad. ¡Que era obvio! Es que era obvio, boludo. Era obvio y me encanta que pase. Bien. Quiero a uno tirando peso. ¿Qué onda de todos en cuero? Todos somos musculosos en cuero. A ver. Quiero a una tirando peso, boludo. A ver. Quiero reaccionar a sus PRs. Más, ¿sabes? Es muy loco que el fitness en Centroamérica está más adelantado que el argentino. Y si es oro. A ver. No tiene un medito ahí, pum, tirando. No sé. Press Banca, Centavilla. Mirá, esta con la remera. ¡Que estoy yo! ¡Estamos con la misma remera! Voy a empezar a usarla. Igual hay una diferencia. La de ella está sonriendo porque está recibiendo la de Venom. y la mía está siendo la de Venom. ¿Entendés? La mía la está haciendo. ¿Entienden? Bueno, a ver, dale. Quiero ver una... Uh, este off y le quedan así. Quiero ver una foto... Entrenando, boludo. Dale. Dale, hueón. Dale, hueón. ¿Qué es esto? Ahí me vieron. Ah, entra bien, ahora ya. Amigo, ¿viste cómo lo dije? Esta mina escucha funk. Se lo dije antes de ver el video. Esta mina escucha funk. Una de mi nada metió. Hola. Ok. Ok. Amigo, no tiene un video. Usted tiene uno solo entrando. Uh, ¿tiene un Mercedes? No sé qué es eso. Hola. Vamos a ver si tiene acá, boludo. Si no, acá recomiendo. Pum. Ah, es muy linda. ¿Quién es Has Moreno? Don't ask... Don't ask me what color anime... Ah, es un meme que también lo usan los shankies. ¿Quién es esta? Otra cosplayer. Otra cosplayer. No, se va. Lo perdí, boludo. Lo perdí el video. ¿Cuál era? ¿Qué video era? Vamos a ver si le cayó el shaker. Es como la de ese. Te cayó el jabón. Acá tiene un meme, se lo compró. Yo solo iba por una proteína. ¿Qué onda? ¿Se vistió de qué, boludo? ¿De qué está vestida? ¿De qué color es el auto? Oh, blanco. Bueno, a ver este. Ah, bueno. Ya vuelvo, pone uno. Sos un pajero de mierda. Pará, amigo. Le besa el culo a una mujer y te vuelves loco, boludo. Pará, un toque, hermano. A ver este. ¿Qué onda? ¿Entrenan? ¿Unas conejitos? Ahí. ¿Entrenan? Acá tenemos el cambio físico. Ah, ganó una banda de masa muscular en las gampas, amigo. ¿Qué onda? O sea, ganó masa muscular. Tiene mejor el abdomen, mejor el tren superior y mucho mejor las piernas. Lo que he podido construir en un año. A finales de 2021 pesaba en libras, lo hice, no sé cuándo 6 libras. Mirá, si más pesa más. No solo, y se ve mucho mejor. No solo compartí mis transformaciones porque nunca me he sentido conforme. Siempre quiero más y más, pero hoy mirando mis fotos caí en cuenta de que este año trabajé mucho por mí. No solo físicamente, bla, bla, bla. A ver. No, no, si están así. Está de la recampada. Quiero un video, no, no. ¿Voy creo que no se pasó muerto? Uh, acá, qué onda. ¿Lo ves? De ahí, extra calorías. Ok. Ahora acá. Lo sabía. Solamente quería confirmarlo. Una libra es medio kilo más alta, baja calcular. Alta, baja calcular eso. ¿A qué es ese dicho? Bueno, por lo que veo. Uy, mirá, Spiderman. No. No, esto es un montón. Es un montón, amigo. No, no, no tengo la máscara. Yo también soy el cosplayer. Yo también soy el cosplayer. Acá, está tu Peter Parker. ¿Ve? Yo también tengo telaraña. Ahora hay que ver si es brazo. Cuidado con las manos, ponemos. No, no tiene muchas cosas para ver. Ya creo que le dimos todo. Es 100% natural esta mina. 100% natural. Linda. Me gusta lo que hace. Me gusta lo que comparte. Ya, chaval, re chupapija. Me encanta. No, pero postra, tipo. No es una mina obsesionada con el fin. O sea. No, no soy tan así. O sea, es una mina. ¡Ey, Fakashar! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Sos un capo, amigo. Te estábamos hablando hoy encima de vos. Es una mina. Me gusta lo que hace porque no es una mina obsesionada con el fin. Que es estricta con la dieta, estricta con el entrenamiento. Es una mina que entrena. Le gusta entrenar. Le gusta compartir lo que hace. Le gusta comer bien. Pero también de vez en cuando se da sus gustos. Y le encanta el anime. Pero le encanta. Le encanta mal. ¿Y eso? Me gusta. ¿Vean? Bueno, nunca me ha dado una mina que le guste el anime. No sé. Es como que... No sé, boludo. A ver si me conectó un whatsapp en Instagram es. Oh. Voy a borrar el mensaje. Porque le puse... ¿Cuántos años tenés, amigo? ¡Re pajero, amigo! No sé, 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 no sé